Panamá Yo no te puedo olvidar Tus sueños son mujeres Nadie más puede igual ¡Viva, viva, viva! ¡Que viva Panamá! ¡Oiga lo más bonito del mundo! ¡Que viva Panamá! ¡Esta Panamá por sus cantanos la confundo! ¡Que viva Panamá! ¡Ay, pero que viva, viva, eh! ¡Ay, pero que viva! ¡Que viva Panamá! ¡La gente lo baila moviendo la cintura con la mano arriba! ¡Que viva Panamá! ¡Este coro que trajo esta brosura! ¡Que viva Panamá! ¡Para los extranjeros hay que ricura! ¡Que viva Panamá! ¡Ay, pero que vida no hay que la pueda igualar! ¡Que viva Panamá! ¡Cuando tú llegues tu clamará! ¡Que viva Panamá! ¡Espé! ¡Oiga Panameña! ¡Girándote la voz al nuevo sonido! ¡Que viva Panamá! 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 ¡Ay, que sus callas y sus mujeres! ¡Que viva Panamá! 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 ¡Ay, que sus callas y sus mujeres! Que te quiero agarrar, pero meña Que viva Panamá Y dicen que mi traslada y danza en sueña Que viva Panamá Ay, pero que viva, pero que viva la pollera Que viva Panamá Ay, caballero, porque estás un viejo lleno Panameña, 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 vida mía Que mire lo que tú me lleves al campo hace la alegría Ay, Panameña, Panameña, ay, Panameña, vida mía Yo quiero bailar contigo Mi favorito María Panameña, 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 vida mía Yo quiero que tú me lleves al campo hace la alegría Sin cruzar las fronteras por las provincias centrales En contra de las mujeres Ay, besando, ay, que bien se sabe Panameña, 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 vida mía Yo quiero que tú me lleves al campo hace la alegría Y yo quiero que tú me lleves al campo hace la alegría Saludita María Ay, me lleves al campo hace la alegría Exoja distancia a la alegría Sonido María Sirite de la Alegría Ay, Amén Saltamos r members